¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog postpartido, en esta ocasión para Las Palmas Sporting, resultado final, empate a unos, un partido en el cual, bueno, pues hubo de todo, hubo tira, hubo afloja, hubo ocasiones para uno, ocasiones para otro y al final, pues, tablas en el marcador, ¿no? Un partido en el cual pasaban gran parte de las opciones del Sporting de permanencia, de quedarnos en primera, de seguir luchando ahí por esos puestos de fuera de la zona roja. Y bueno, pues al final una tabla, un empate que nos da un puntín, que hay que ver también cómo quedan el resto de equipos, pero a priori no nos va a servir pa' mucho, más que nada también por los rivales que nos vienen ahora. Y bueno, la verdad que la sensación que tengo yo un poquitín de tirarste la primera parte y la segunda saliste a fuego, pero no supiste o no fuiste capaz a ganar el partido, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen y listo. Empiezas el partido, primer minuto de juego, amarilla Pablo Pérez, falta lateral a tomar por culo, tiran un centro a tomar por culo y minuto, dos y poco, gol de las palmas. Un equipo que se está jugando la puta vida, no puedes salir con una caraja tan terrible, no puedes salir con una caraja tan sem... tan, tan, tan... O sea, es que en un balón centrado desde, ¿qué? 30 y pico, 40 metros, un balón centrado para encima desde el lado. Pero Sergio Álvarez pierde la marca, hoy vi muy mal a Sergio y no sé qué cojones si pasaba hoy a Sergio, yo no sé si llegue que no te ha gustado con Mascarell, si llegue el calor de la isla, no sé por qué, hoy vi a un Sergio muy, 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 muy flojo. Claro, evidentemente tenemos a un Sergio que está a un nivel altísimo, si baja un poco el nivel todavía sigue siendo 17.000 millones de veces mejor que Mascarell, ¿no? Por ejemplo, pero que eso, que si en el momento en que está Sergio Baju, Mascarell para mí no aporta nada al equipo, no aporta nada que no tengamos, por ejemplo, un Rashid. Mascarell es mucho mejor Rashid que él, vamos, pero de largo, sin tener que traer a nadie ese tío, para mí es mucho mejor Rashid, así que Sergio y Luby muy Baju, eso el equipo sufre a lo muchísimo, evidentemente, y Mascarell para mí no aporta, no aporta, entonces, bueno, ya lo que hay. Antes de que nada, también vais a decirme, no, porque el gol ha anulado a las palmas y tal, para mí y un gol que se anula, o sea, un gol que tendría que haber subido al marcador, un gol legal, no es fuera de juego, pero bueno, Correzzo hubiésemos perdido 2-1 contra las palmas y listo, también os digo que si hubiesen acertado en todos los arbitrajes de la temporada, tanto en contra como a favor del Sporting, puedo aseguraros que el balance final, ya que el Sporting ahora mismo tiene 8 o 10 puntos más, pero así, así de fácil, ya te lo digo. No solo por el hecho de partidos que ganaría, sino por el hecho de partidos que no perdería y de partidos que otros rivales directos no hubiesen ganado, o hubiesen empatado incluso, o sea, que vamos, vamos a dejarnos de gilipolleces, para mí, vale, sí hubiese sido gol legal de las palmas, pero que si nos ponemos a revisar todo el arbitraje de toda la temporada, seguimos saliendo perdiendo, o sea, pero de largo, seguro, ya os lo digo, 8 puntos mínimo. Entonces, bueno, vale, sí que vale, entiendo que los de las palmas, pues, queráis ese gol, yo perfectamente comprensible, y un gol legal, lo entiendo, lo comprendo y lo acepto, y ya lo que hay, pero hoy os jodieron a vosotros respecto a esa jugada, ¿no? Eh, luego, bueno, segunda parte, quita Pablo Pérez, que tenía amarilla, bueno, metió a Jalilovic, Jalilovic dio un poquitín de aire, un poquitín a esa banda, un poquitín más de frescura, eh, sí que es verdad que en cuanto tenía el balón Jalilovic, tenía tres tíos encima, así de fácil, luego tuvo que quitar además a Lora por la lesión, mete esa motosierra a Brañes, con lo cual Jalilovic ya queda aislado ahí, queda como el último superviviente en la banda derecha, queda allí en plan, tú coge el balón, regatea 5 y luego buscame un centro, ¿no? Que de hecho hice una jugada tirando y un caño a uno de puta madre, espectacular, bueno, eh, ¿qué más? Bueno, en la primera parte tuvimos el remate de cabeza Luis al palo y creo que nada más, y luego, bueno, en la segunda parte sí que tuvimos esa jugada de Johnny, esa jugada guapísima, esa jugada con fortuna que acabó goles y tiró, que tenía, iba solo, solo podía o tirar o tirar, entonces tiró y fue gol, de puta madre, y luego tuvimos la jugada que, no sé por qué me da esa sensación de que va a ser una jugada que vamos a echar mucho en falta esta temporada, que vamos a acordarnos de ella en varios partidos, y ya la de Sanabria, la de Sanabria, o sea, la jugada no, no puedes fallarla, es que no puedes fallarla, Sanabria, que estás en el Sporting, no puedes fallarla, vas a tener una, no estás en un Madrid, en un Barça, en un Atleti, en un Celta, en un equipo grandísimo que vayas a tener cuatro por partido, no, aquí vas a tener una y tienes que meterla, man, tienes que meterla, sí que es verdad que es el máximo goleador, sí que es verdad que es el ariete referencia, el delantero centro killer, como lo quieras llamar, pero no puedes fallarla, no puedes fallarla y fallástela, y fallástela dando tú completamente solo, sin ningún tipo de oposición, un uno contra uno, con toda la portería, que, yo que sé, puedes hacer cien mil cosas, tú quieres delantero centro, tío, pero bueno, para mí hizo un muy buen partido también Guerrero, que llevaba sin jugar la de Dios, hizo un trabajo durísimo, corrieron, bueno, corrieron todos muchísimo, pero lo que fue Guerrero, corrió, presionó, dio huecos, abrió espacios, cortó balones, movió balón, y ahora todavía está por Twitter, tocándome la polla, que Guerrero, que, ¿por qué no ha metido goles? Ya es lo que hay, ¿no? O sea, juega un partido, da lo todo, desfóndase, presiona, corre la de su puta madre, apostaría que fue el que más corrió casi seguro del equipo, en relación hasta el minuto que jugó, ¿de acuerdo? Y impresionante, pero bueno, ya lo que hay. Isma López también, muy bien, muy bien, y luego, bueno, pues Mareluis Hernández, el pichu no tuvo trabajo, tuvo la que, una falta así un poco tal, y poco más, y el gol. Y nada, chicos, que el miércoles tenemos que ir a por el Sevilla a muerte, tenemos que ganar a un semifinalista de Europa League, ¿vale? A ver si vienen cansados del otro día, y del fin de semana, y tienen mal día, y reserva 7, y bueno, y lo que hay, ¿no? A ver si podemos hacer buena, como se suele decir, hacer bueno el empate fuera con una victoria en casa. Ojalá, ojalá podamos, a ver si podemos. Y luego el sábado el Noukan, ¿no? ¿De acuerdo? Así que el sábado con todo el salseo, que además el Barça iba a estas alturas, ya teníamos todos pensando que tenía la Liga a ganar, ¿eh? Y ahora resulta que va, que va a ir apurado, o sea, que va a tener que meternos una solfla para seguir luchando, ¿no? Así que nada, chicos, la verdad que la sensación que tengo hoy, una sensación un poco de... Pues no sé cómo explicarlo, de... Por una parte, viendo la primera parte... Viendo cómo se juega la primera parte, doy por bueno el empate, pero viendo lo que tuvimos en la segunda, parezca escaso el empate, entonces, bueno, hielo que hay, ¿no? Así que nada, como siempre, chicos, vosotros ya sabéis aquí en comentarios opinar sobre el encuentro, opinar sobre el árbitro, el árbitro también, para mí, un árbitro malu de cojones, ¿eh? Se fartucó a pitar faltes, tío, ¿cuántos faltes pita este árbitro hoy, tío? Esto que era baloncesto, críqueto, que mi puta madre era esto, madre mía, qué pila, faltes, tío, qué brasas el árbitro tronco, y vengo a tarjetes ahí, la semana... El miércoles no tenemos a Mascarel, por acumulación, y no sé si hay alguno más, pero a ver lo hora que tiene, a ver lo hora que tiene, si no tiene que jugar motosierra, ser rucho... Y bueno, pues nada, chicos, yo ahora voy a salir un poquitín tranquilamente a tomar por culo, y ya sabéis, como siempre, en comentarios, lo que vosotros queráis, aquí yo os leo y os voy contestando en cuanto pueda. Y nada, chavales, Pus Sporting, hay que seguir remando, queden 5 partidos, queden 5 finales, queden 15 puntos, vamos a ver cómo acaba la jornada, a ver cómo acaben los rivales, y nada, que como se suele decir, la esperanza es el último que se pierde, y el año pasado subimos en el 93, así que este año, ¿por qué no nos vamos a poder salvar también en el 93, no? Así que, vamos a aguantar, vamos a intentar hacer lo que se pueda, y nada, chicos, lo dicho, suscribiros, dejar vuestro like, comentar, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos, Pus Sporting, Pus Sporting, Pus Asturias, y Pus a los guajes y a Belardo, que hoy, la verdad, que corrieron muchísimo. Un abrazo, chao. Un abrazo.